Bien, ya reparamos nuestro motor de combustión interna por completo. Cambiamos las piezas que fueron necesarias en función a las indicaciones que nos indicaba el fabricante de acuerdo a las mediciones que realizamos en los videos. Si eres nuevo en el canal, te invito a que visites la siguiente lista de reproducción donde te estaré dejando todos los videos donde reparamos nuestro motor de combustión interna. Lo que sigue a continuación es darle potencia a nuestro motor. Sin embargo, antes de poder ir a darle potencia, vamos a estar repasando algunos conceptos básicos para poder tomar buenas decisiones con respecto al camino a seguir para la potenciación de nuestro motor. Vamos con eso. El primer concepto físico que vamos a definir es la fuerza. Podemos definir fuerza como una magnitud física y por tanto puede ser medida y tiene una unidad de medida. La unidad de medida de la fuerza son los newton. Un newton es igual a un kilogramos por metros partidos por segundo al cuadrado. Vamos a escribirlo. Como hemos descrito, vamos a decir que la fuerza, como lo habíamos mencionado, es una magnitud física. Su unidad de medida en el sistema internacional son los newton. Un newton es igual a un kilogramos por metros partidos por segundos al cuadrado. Kilogramos representa como unidad de medida a la masa, ¿verdad? Y metros partidos por segundo al cuadrado representa a la aceleración. Por un lado, la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y a su vez la materia es todo aquello que nos rodea, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por otro lado, la aceleración corresponde a la variación de la velocidad. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y se mide un newton. Un newton es igual a un kilogramos por metros partidos por segundos al cuadrado. Lo segundo que debemos tener en consideración es no confundir los conceptos físicos de fuerza, potencia, torque o presión, o cualquier otro fenómeno asociado. Un secreto para no confundirlos es definirlos a través de su unidad de medida. Si nos damos cuenta, la potencia tiene una unidad de medida distinta al torque, a la fuerza o la presión, como veremos más allá. Y ahora, ¿dónde aparece la fuerza dentro de nuestro motor de combustión interna? Bueno, debemos recordar que en el proceso de combustión de nuestro motor, vamos a tener un alza de temperatura y por ende, vamos a tener también un alza de presión. La presión, para los que no lo saben, va a ser igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, su unidad de medida va a ser newton dividido de metros al cuadrado. ¿Dónde aparece, por tanto, nuestra fuerza en nuestro motor de combustión interna? Si se fijan, el área a la que afecta la presión de combustión va a ser precisamente la cara superior de nuestro pistón. Luego, la fuerza va a ser la ejercida por la presión sobre la cara superior de nuestro pistón. Por lo tanto, tenemos fuerza, la fuerza de la presión, sobre el área que está afectando a nuestro pistón, que lo hace moverse desde punto muerto superior hacia punto muerto inferior. Para comprender mejor el concepto de fuerza, siempre es bueno basarse en las tres leyes de Newton. La primera indica que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo, siempre y cuando no se ejerzan fuerzas externas sobre él. La segunda ley de Newton nos indica que el movimiento que tenga un cuerpo va a ser proporcional a la fuerza que se le imprima. Y la tercera ley de Newton, ley de acción y reacción, indica que cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, esta tendrá una reacción con la misma intensidad y la misma magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Vamos a escribirlo. ¿Cómo funciona esto dentro de nuestro motor de combustión interna? Fíjense. Un cuerpo permanece en reposo o en movimiento constante, uniforme y rectilíneo, a no ser que actúen fuerzas externas sobre él. Por supuesto, nuestro pistón, que se encuentra en el punto muerto superior, no se va a mover a no ser que actúen fuerzas externas sobre él. ¿Qué fuerza? La fuerza ejercida por la presión de combustión. Por tanto, este pistón se va a mover de manera uniforme y de manera rectilínea en proporción a la fuerza ejercida por la presión de la combustión. Luego, el movimiento es proporcional a la fuerza que se le imprima. Por lo tanto, el pistón se va a mover más rápido, ¿no es cierto?, más lento, o la cantidad de movimiento que el pistón tenga en función a la presión de combustión. Mientras mayor sea la presión, ¿no es cierto?, mayor será la fuerza con que vamos a actuar sobre el área de nuestro pistón. ¿Por qué? Porque el área de nuestro pistón es constante, no varía. Al variar la presión, va a aumentar la fuerza, teniendo en cuenta que el área se mantiene. Finalmente, la ley de acción y reacción nos va a indicar que toda fuerza que actúe sobre el pistón, sobre la viela o sobre el cipuñal, va a tener una reacción, ¿no es cierto?, que va a ser proporcional a la fuerza que se le imprima. Una vez que hemos comprendido el concepto de fuerza, ya podemos ir por las ligas mayores. Ahora vamos a analizar el concepto de torque y el concepto de potencia, tremendamente necesarios para darle potencia a nuestro motor. Pero eso lo vamos a estar viendo en nuestro siguiente video. No olviden comentar, darle a like y suscribirse. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!